¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Mundo Mega Misterioso. Bueno, habíamos ido de aventuras con Spur, porque Lyra estaba castigada después de la aventura de los fantasmas. Y, no sé, hay una cosa porque, bueno, Nudleaf nos ha dicho que hay un lugar secreto o algo así prohibido para los habitantes de la villa. Y como no, pues se nos ha despertado la curiosidad. Así que vamos a ver qué ocurre a la mañana siguiente. ¡Ay! Buenos días, Sil. Adelante. Hola, Nudleaf. Adiós, Nudleaf. ¡Buenos días, Sil! Vamos a darlo todo hoy también. Venga, vamos a darlo todo hoy también. Vale. Pues venga, vamos a darlo todo. Madre mía, Lyra Levita. Vale. ¡Anda! ¡Es ese... ¡Es Pelipper! Oye, ese era Pelipper, ¿no? ¿Por qué ha venido? ¿No te has enterado? Yo lo leí en una edición especial de mi revista favorita esta mañana. Según parece, se han dado varios casos en los que algunos Pokémon han sido petrificados. ¿Cómo? ¿Se han convertido en piedra? Pero... ¿De piedra? ¿Piedra de verdad? ¿Y se sabe por qué? No se sabe absolutamente nada. La primera noticia que tengo. P-P-Pokémon convertidos en piedra. Pero en nuestra villa no ha ocurrido nada, espero. Así es. Por ahora reina la paz y la tranquilidad. No ha ocurrido nada parecido y espero que nunca lo haga. Supongo que solo pasa en lugares lejanos, como Pueblo Algarabía. Claro. Esta villa es pequeña y está en medio de la nada. Fuera de la aldea ocurren un sinfín de cosas que desconocemos. ¡Qué ganas de salir del pueblo y explorar! Pero si aún eres una niña. El mundo está lleno de peligros, así que no puedes abandonar la aldea por las buenas. Si sales del pueblo, quizás te podrías terminar convertida en piedra. ¡Joo! ¡Deja ya de meterme miedo! Tendré que armarme de paciencia y esperar hasta que sea más mayor. Pues vale. A ver, vamos a mirar al orbe Unión. Porque me parece que hoy no hay movida. Que hoy solo hay misión Cishas también. Vale, hay una por aquí abajo que no hemos... Eh, 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 era esta. Eh, Cherrim, ¿dónde estoy? ¡No hay suficiente sol! Eh, rescata a Cherrim. De acuerdo. Vale. Eh, me voy al baúl. A dejarme... Bueno, espérate. Vamos a ver si podemos comprar semillitas revivir. A ver, ¿qué haces, lira? Vale. Ta-ta-ra-ta-ta. Semillitas revivir. Ahí vale, que tengo 32 objetos. ¡Qué caca! Bueno, vamos a dejar objetos primero. Manzanitas. Con tres nos llega. Elixires. Nos vamos a dejar dos. Vaya saranja, sí. Tres está bien. Y semillitas revivir. Tres, que cogeré ahora una. O sea, que bien. Vale. A ver, ¿qué, Cleón? ¿Me vendes una semillita revivir? Eso es. Vale, bien. Vamos a depositar el dinero. Que podamos. Eso es. Y bueno, pues nos vamos de aventura. A ver, Prado Diminuto hay tres misiones y son de nivel difícil. Voy primero, ya sabéis, a las de nivel fácil para levear un poco. Normal. Vale, rescaten la caverna fortaleza planta 4. Pues esto mismo. Venga, no sé ni a quién tenemos que ayudar. Salamence no está. Quiero a Lyra. Ahí, jolines. Salamence no está. Pues nos llevaremos a Silveon Bell. Venga, o Spur. Ah, no. Si tengo más Pokémon por aquí, totochos. Dragonite al 55. Madre mía, ¿de dónde he sacado estos Pokémon? Bueno, venga, tira. Me llevo al tocho. Siempre hay que llevar al más tocho que se pueda. Venga. En marcha. Caverna fortaleza planta baja. Vale. Me enguadaño. Pues vale, para mí. Ya se está Lira peleando. ¿Dónde está el Monkey? Ahí. Va, ya está. Sencillito. A ver, a ver. Era la planta 4. Dinero. Una semillita a revivir. No está mal. A ver, vamos a ver. Mira, aquí están las escaleras. Sigamos avanzando. Planta 1. Un Voltor va ahí. Vaya, por Dios. Lira, ¿estas son falla o qué? Vale, bueno. Han cogido 45 de dinero. Vale. Un matchup. Venga. Muy bien. Vamos a ver. No, por aquí no hay nada. Pues nada. Vamos por otro caminito. No hay problema. Potencia X. Engarzamos. Pillaz ese elixir. Eso es. Estoy un poco afónica hoy. No sé qué me ha pasado. Dinero por aquí. Dragonite. Te apañas. El Dragonite está a verlas venir, ¿sabes? O sea, no hace na. Una trampa ralentí. Pues vale. Vale. Subimos para arriba. Planta 2. Aquí está un elixir. Madre, pues mira. Van bien los elixires. Tampoco me voy a quejar. Ahí había un enemigo, pero que... ¿Dónde estás, lira? Peleándome con el enemigo. Muy bien. ¿Ya pasó la tontería? Gracias. Un deino ahí. Toma, que te escupo. Ay, le tendría que haber hecho puño incremento. Bueno, es igual. Protege sueño. Pues me protejo del sueño. A ver, ¿dónde está el enemigo? Ahí. Fallo siempre. Es horrible. Venga, hasta mañana, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos? Vale, por aquí nada. Nada. Por aquí nada. Creo que me estaba siguiendo algo. Detección. Puso... Oh, concatenación. Mi favorito. Madre mía, ¿qué animal eres, no, Dragonite? Vale, bien. Bueno, aquí hay un montón de objetos. Un elixir. Y espérate, ¿abajo qué hay? Una manzanita había. Bueno. Pues vale, sigamos avanzando. Estamos ya en la planta 3. Y solo falta esta. Y encontrar lo que hay en la 4. Que era... No sé quién tenemos que rescatar, en verdad. Pero bueno. A ver, a ver. Esto es una mejora, Tino. Pues venga. Eso será para no fallar ataques. Que fallo todo el tiempo. Y sigo fallando, a pesar de haberme engarzado eso. Quita, anda. Protege sueño. Ya lo tengo, eh. Pues palida. Ay, que hay otro Pokémon detrás. No me guñas. Toma crítico. Vale. Vamos a pasar por la baldosa esta de aquí. Dragonite. Me estás vacilando. Ahí. Tonto. Vale, a ver. Necesito comer. Que hemos corrido un montón. Y si no, se cansa aquí el S.I.L. Y tenemos un disgusto. Un Daino dormido. Digo, a ver si Dragonite hace algo. Pero no, no hace falta. Ya mató yo. ¿Escaleritas? No. Aquí están las escaleritas. Venga, vamos al siguiente piso. Que hay alguien. Ahí está Sneasel. Vale, he llegado al piso donde se encuentra Sneasel. Además está junto a las escaleras. Así que no hay posibilidad de error. Toma, que te escupo. Fuera. Ay, he subido de nivel. Vale, bien. Eh, hola. 170 de daño. Muy bien, Dragonite. Cuando pensábamos que era tocho. Tener un Salamence nos dan un Dragonite. Me gusta porque estamos encontrando bastantes semillitas a revivir. Que van de lujo. Ay, leches. Que no veía el Spearow. Eh, 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 eh. Vamos a calmarnos, eh. Perdón. Concatenación. Concatenación. Ya estamos llegando, pero bueno. Eh, no sé por qué me he metido por aquí. Un Brizzly. Bueno, pues te voy a matar así porque sí, ¿vale? Eso ha sido un crítico. Vaya rancio eres. Tira pa' ahí. En verdad, estos territorios son bastante sencillos. Otra semillita a revivir. Snizzle, ¿dónde estás, campeón? Un Scraggy. Que se muere solito. A ver, que me como la manzana. Y así no desperdiciamos ningún objeto. Pues, ¿dónde está el Snizzle? Ah, mira, que hay una entradita por ahí. Que no me había yo fijado. Por aquí. Digo yo que estará por aquí, vamos. Es que tampoco... Ah, aquí está, venga. Eh, bueno. Hay una gema, pero que ya está aquí el Snizzle. Hola, Snizzle. Bravo, has encontrado a Snizzle. Muy bien. Gracias, no me gusta de verle nada a nadie, pero reconozco que me ha salvado. Muy bien, hemos conectado con Snizzle. Muy bien. Vale, ¿qué más? Me aumenta la red de contactos y ya. Vamos a abandonar el territorio, que no tenemos nada más que hacer aquí. Y venga. ¡Pim! Creo que es todo por hoy. Ta-ta-ta, vale. ¡Uy! ¡Hola, abuelo! ¿Qué tal estáis? ¿Regresáis ahora a casa? Sí. Te he pillado en el momento perfecto. Iba a comenzar a preparar la cena. Ven a casa a ayudarme, anda. ¡Ay! A cambio te dejaré que comas más entrantes de lo normal. ¿Qué me dices? ¡Qué bien! Si me puedo poner las botas, entonces está claro que me apunto. Te ayudaré. No se hable más entonces. Vamos. Por cierto, abuelo. Dime. ¿Conoces el Monte Revelación? Sé que no podemos entrar en él. Así es. Desde tiempos inmemoriales ha sido siempre un lugar sagrado para nosotros. Es una tradición que ha pasado de generación en generación. ¿Pero por qué está prohibido entrar entonces? Si te soy sincero, no lo sé. ¿Cómo puede ser? ¿No sabes qué hay en lo alto del monte? Tampoco lo sé. Supongo que algo sagrado. De todas formas, es tradición de esta villa salvaguardar el secreto del Monte Revelación. Es una tradición, ya os digo, que ha pasado de generación en generación. A todo esto, ¿a qué vienen esas preguntas? Que no se os pase por la cabeza ir allí. No, para nada. Tan solo pregunto por qué Nuzlid mencionó lo misterioso que es el Monte Revelación. Por eso me preguntaba a qué venía esa prohibición de no ir. Me quitas un peso de encima. Pero recuerda que está prohibido ir, ¿eh? Bueno, regresemos a casa, que tenemos que preparar la cena. ¿Quieres ayudarnos, Sil? Bien, seguro que nos lo pasaremos, Pipa. Vale, no vamos a guardar, porque vamos a seguir un poquito. A ver, a la mañana siguiente. Ah, buenos días. Nuzlid por ahí, venga. Buenos días, Sil. Vamos a darlo todo hoy también. Pues venga, vamos a darlo todo hoy también. Adiós, Lira. Te quedas atrás. Uy, otra vez se lía aquí. Por cierto, Sil. ¿A dónde vamos a ir hoy? ¡Eh, chavales! ¿Eh? Es Nuzlid. Venid, venid. ¿Qué ocurre, Nuzlid? ¡Shh! Baja la voz. Se me ha ocurrido un temita que me gustaría proponeros. Seguidme. ¿Qué? ¿Al monte Revelación? ¿Qué parte de abajo la voz no entiendes? Es un secreto, así que no lo vayas pregonando. Pero, se supone que está prohibido ir allí, e incluso ayer se lo prometí a mi abuelo. Te entiendo perfectamente, pero de repente me dio por pensar algo. ¿El qué? La aparición de Sil. ¿Qué pasa con Sil? Ya sabes. Lo de que Sil sea en realidad un humano, pero que haya perdido la memoria. Me da que todo esto es un enorme secreto. Sin embargo, ha pasado ya algo de tiempo y no hemos hecho nada al respecto. Seguimos sin saber nada nuevo. Sil todavía no ha recuperado la memoria. Por eso quiero empezar a investigar. ¿En el monte Revelación? Así es. Todo lo que rodea al monte Revelación está envuelto por un halo de misterio. Ninguno de los Pokémon de la villa sabe nada sobre ese lugar y no tienen interés tampoco. Aunque también cabe la posibilidad de que sí sepan algo y lo mantengan en secreto. El caso es que en Villa Serena siempre se ha mantenido esa tradición. Esa es la impresión que tengo. No sé por qué, pero algo me dice que existe algún indicio en el monte Revelación. Una pista de por qué Sil se convirtió en un Pokémon. Es un presentimiento. ¿En serio piensas eso? ¿Habrá alguna conexión entre el monte Revelación y mi transformación en Pokémon? O quizá le esté dando más vueltas de lo que se merece el asunto. Pero nunca lo sabremos si no lo vemos con nuestros propios ojos. Tan solo sería un vistazo muy breve. Si nos topáramos con algún peligro regresaríamos. ¿Qué me decís? ¿Os apetece venir conmigo? No sé. Si realmente hubiera alguna conexión con Sil. Puede que así valiera la pena ir. Además, no creo que molestáramos a nadie. ¡Ea! Creo que a vosotros dos también os puede la curiosidad, ¿eh? Pues ala, no hay más que hablar. Se puede ir al monte Revelación desde la salida de la villa. Pues ala, vámonos al monte Revelación. Me parece que se va a quedar ahí el capítulo larguísimo. Pero bueno. Vamos al monte Revelación. Espera, no. No quiero ir al monte Revelación todavía. Uf, no sé. Es que no sé si ir hoy o... No lo sé. Si ir hoy o dejar por aquí el capítulo. Creo que va a ser lo mejor. Porque me da que eso va a ser... Largo. ¿Qué haces, lira? Eh, vale, sí. Dos manzanitas. Dos elixires. Tres vallas. Una de cada, por favor. Me gusta porque tenemos un montón de... De semillitas a revivir. Vamos a ver qué nos vende. ¿Qué, Cleón? Mira, me vende dos. Nah, no me da. Y bueno, sí, podría sacar más dinero. Pero bueno, como de momento tengo bastantes en reserva. Ah, sí. Es que luego sí que hace falta el dinero, ¿vale? Chicos, creo que vamos a dejar por aquí el capítulo, ¿vale? Porque es que realmente solo quedan cinco minutos para que yo cerrara el capítulo. Y no nos va a dar tiempo a explorar el monte Revelación. Porque cuando son de historia suelen ser bastante largos. Así que prefiero dejarlo por aquí. Y el próximo día ya pues nos vamos al monte Revelación. Y a ver qué pasa, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Aquel día en el bosque fue el día en el que todo cambió.